de Corridito, Córdoba, el 1 Giroli 4 Bembo 2 perdón, 2 Bembo acá está, 2 Bembo 6 Killer, 5 Viñale 3 Maxi Saucedo 8 Ferrari, 10 Braco 7 Gonzalo Gómez, 11 Vizcarra 9 Coeli después le pasamos el banco de los suplentes arranca el juego aquí en el Estadio España va a comenzar el primer tiempo y lo va a pedir por entre 3 AM680 AM102.7 relata Claudio Borzolino comenta Gabriel Orellano el balonzo va por el costado hay de nuevo saque lateral va a favorecer al conjunto Charroa desde la derecha y en mitad de campo lo hace Bembo la juega hacia adelante en la busca del Chino va para el capitán encara a José Vizcarra sin rodeos intenta jugar nuevamente con Bembo el rebote favorece a Gómez linda pelota para que ingrese Bembo al área la tiene por la derecha la camisa de Chino Corral y gol 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 orden de Meneses 12 tenemos el centro de Pri Lucas Braco primer ¡Para! Intentada Intentada yendo al piso Pablo Killer El Verón se va desviado por el callo izquierdo el saque de meta de español Y reparación Parabrisas Líder Cerragería del Automotor Ovidio Naco 1533-0341-2441-87 Verdulería y frontería La Esquina Aceptamos todas las tarjetas Verdulería y frontería La Esquina Culevar Sevilla España Envíos al 341-288-67-49 La tiene Braco La deja para el chino Vizcarra Casalo 14 segundos Por el sector De la derecha ¡Para la cruzada! Cerquita Cerquita del callo izquierdo El remate de Gonzalo Gómez La había empezado Braco Largó para Vizcarra Le dio entrar limpito Para la derecha Carchejón Del 8 Gonzalo Gómez Lo tenía cruzado Se fue muy cerca Gabriel Todo central Córdoba Que cuando Agarra la manija Del partido Está a punto Para concretar el segundo A punto caramelo Está Córdoba En la tarde de hoy Sale desde el fondo Jorge Hernández Toca para su arquero Viene para apurar Covelli Tiene que salir con un pelotazo El arquero Brambate Gana Braco de cabeza Intenta con Covelli Se recupera Brambate Y ya la tiene Viene el uno local Y repone Pelegrini Papas Puesto 64 Mercado de Fischer Don Wilde Y Mendoza Pelegrini Papas 3-41-6-41-7-8-0-9 Huevos El colo En el corazón Del mercado Reproductor Puesto 86 El huevos Excelente Alimento proteico Huevos del colo Viene el pelotazo Para Sotelo La dejó corta Ahora El jugador Viñali Tiene que salir Girardi Al centro de Sotelo Y con lo justo Con lo justo Pablo Killer La aparece Para tirarla Afuera Llegó bien El árbitro Y el asistente Están diciendo Uno Dos cosas diferentes A ver Cubrió tiro de esquina Y primero había dicho Que no valía la jugada No entiendo Este muchacho Meneses La cautiva Cantina Bailable De viernes a domingo La fiesta de siempre La cautiva Avenida Presidente Perón y San Nicolás 4-31-28-96 A vos te conozco Ahí va Hugo Lini Ahí va nuestro operador La cautiva Siempre Siempre va La tiene Maxi Saucedo Saucedo y la pelota Levanta la cabeza Intenta jugar con el Chino Vizcarra Muy largo el pase Viene cerrando Jorge Benítez Puede tocar para ese arquero Venía peleando El Chino Vizcarra También aparecía Juan Manuel Covelli Sale El arquero Brambate jugando Con Pérez Serra Intenta jugar con Bocos Cortó Lucas Braco La pelota le queda Al Chino Vizcarra Quiere gol Quiere gol Quiere gol Justito Justito Se la tocaron de atrás Tardó un segundo De más El Chino José Vizcarra Segundo El Charrúa Gabriel Estiro de Quina Viene el pelotazo De Lucas Braco Viene el centro Colgadito Se quedó Brambate Saltó Covelli La peinó La boca Aparecía Para pegarle Viñales La estira Muy desviada Pero arriba De travesaño Un saque de meta Fobral del Deportivo Español Fobral del Deportivo Español Con Céjola 10 Dos canchas De fútbol 5 Además de Tennis y Honque Con Céjola 10 Con su tradicional Espacio Y el avión De la Quintana 256 453 06 Viene Márquez Mete el centro Adentro del área La viene parando Maza Sigue Maza Le peorá ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Español La jugó Márquez Por la derecha Durmió La defensa De Central Córreda Apareció Maza Solito y solo Casi en el área Chica Magú El centro Se comió Se comió De la derecha Lucas Braco La pone Braco Se quedó El arquero Rechaza De cabeza Malvernat La viene buscando Ferrari Rebote Le queda otra vez A Lucas Braco Engancha Se mete al área La tiene Lucas Braco Centro pasado De Braco Cabezazo Medio El arquero Que da rebote Y aparece Aparece Para rechazar Hernández Después del cabezazo De Viñale El arquero Brambati Y el rebote La tiró Hernández afuera La tiene Otaviani Juega hacia atrás Viene para Boco La cambia toda Al sector izquierdo Para que vaya a buscarla Por aquel lado Al Fenoni La tiene el número 11 Lo marca Julián Bembo Sigue al Fenoni Se quiere meter al área Sigue al Fenoni Entre dos Lo sigue marcando Pasó al Fenoni Marca ahora Apareció Otaviani Usai de Otaviani ¿A quién le cobrás a Usai? Mirá dónde estoy parado De ese Otaviani Qué bien que le había hecho Al Fenoni Se dejó un tendal Por el sector izquierdo Se metió al área Un pasito adelantado Aparecía el nuevo Otaviani Espinía Convertía Pero está todo invalidado Y sale jugando Malvernat A la derecha Para que venga Jonathan Massa Autor del empate En cara Massa Llega para marcarlo Maxi Saucedo Lo dejó por el camino Sigue Massa Llega hasta el fondo Después de meter el centro Lo metió nomás La cabeza de Quiles Para rechazar El rebote Le queda a Malvernat Le pegó al arco Un metro Pero arriba De travesaño Saque de meta Saque de meta Faveral de Giroldi Hasta los 46 Vamos Uno más Se juega Y saque de meta Charrua Arranca el segundo tiempo Y lo vas a vivir Por el F3 A M680 En Duplex Por este M102.7 Regata Claudio Porzolino Comenta Gabriel Orellano Chopla fuerte El árbitro Menenses Arrancó la segunda mitad Movió central Corba La pelota la tiene Cobelli La juega adelante La viene buscando Lucas Braco Intenta con el chino Vizcarra corta Corta en definitiva El número 13 Moneno El perón cae Los dominios El arquero Gran Basti Ya la tiene El 1 Lo cae y repone Juega larga Para que corra Alfenoni Por la izquierda Viene con la pelota El número 11 Siga para marcarlo Pablo Killer Siga Alfenoni Es un rodeo Engancha Retrocede unos metros La juega más atrás aún La pelota le queda Nuevamente a Malvernat A la puerta del área La juega bien para Mesa El autor del empate La cambia toda La derecha buena Para que corra Sotelo No tiene Sotelo Marca el monito Saucero Pone con todo El número 3 Charruda Pierde nuevamente Con Sotelo La pelota queda Parada Allá en Bocos Mete el centro Aparecía Alfenoni Cabeza Girolde 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 Se durmió en la marca Bembo Apareció Alfenoni Metió el testazo De enboquillada Venga Apareció Girolde Para meterla por línea Final al córner Manotazo Salvador Del arquero Charruda Tiro de Quina De pierna diestra Del número 10 Charruda Viene el centro Bien tirado Puño del arquero Le viene buscando Ferrara El rebote Y es córner El rebote Y es córner Apareció Ferrari A buscar el rebote La pelota pegó En el número 4 De ahí Amboco Se fue por línea final Hay puntapiés De esquina Del charrúa Estilo libre Que tomará Lucas Braco Para el charrúa Esperando la orden De Meneses Levanta Como siempre Ambos brazos Lucas Braco Viene en todo El gordo Buscando el golpe De cabeza Al centro De Braco La peina La pasada El número 6 Jorge Benítez Hay puntapiés De esquina Desde la derecha Es otra vez Para el charrúa Ignacio Anzuate Dando una mano En producción Junto a Gregorio Villarreal Un gran abrazo Para los muchachos En estudio Ya llegó el catering Acá me confirma La padece Mediante Whatsapp Así que todo bien Llegó Los angustitos Llegaron todos Allá en estudio Digo No, ya sé Vendrá el centro El centro De Lucas Braco Desde la derecha Le pega El 10 charrúa Viene el centro Camisato Vicarra La viendo La viendo El vertical Izquierdo El testazo Del chino Vicarra Entró como una tromba Por el punto penal Metió un cabezazo Asesino Desviado Por el caño Izquierdo Lo tuvo El charrúa Gabriel Abrazo grande Abrazo grande Para mi amigo Personal Gerardito Luque Tengo todo asegurado Con Gerardo Luque En la segunda Un gran abrazo Para él Está prendido La transmisión Ahí estamos Bien Viene otra vez Español Con masa La pusieron Para Conceizao Corre por la derecha Meta el centro La cabeza Para rechazar De Pablo Killer Había falta Para mí Deja seguir Le da Le pega Dayan Bocco Cruzado Remate Posición adelantada Posición adelantada De Vázquez Convertía En número 10 Todo invalidado Estiro libre Para el charrúa Venía el mono Saucede Lo termina cortando Viene En el fondo Conceizao Con Malvernat Robó la pelota Braco Le queda Coben y la juega Para Lucas Braco Viene el centro De Lucas Braco La buscaba A Vizcarra Que vino con la pelota Y le dio Con él Rechazó Conceizao Que hace gol En contra Rechazó Conceizao Se a subar Que rebotó En un otro Hombre de Español Y se fue Por línea de fondo Casi por un Bluper de Conceizao Se pone en ventaja El charrúa Cada vez que ataca Corre Y en especial Por izquierda Allá donde Mucho ha trajinado Lucas Braco Todo el mundo Se toma la cabeza Claro Una opción Despilfarrada 20 Y hay córner Para el charrúa Le pega Coman Primer palo Cabezazo De Saucido No llega Cobelli Y no hay primer palo Le peinó Saucido Cobelli No puede lucilar El saque de meta Del Deportivo Español Hay falta de Cobelli Dentro del área Será tiro libre Del Deportivo Español Para porque se viene Corre La viene teniendo Cobelli Cobelli La pelota En la puerta del área La pide Chino Vizcarra Se le va un poco larga Le queda a Coman Sigue Coman Le puede pegar Le desplazan a Coman Deja seguir el árbitro Y sale jugando Deja al penón Y luego El Chino Vizcarra Le queda carrera La juega para el Chino Muy largo el pase Viene cerrando En el fondo Hernández Pegado en Vizcarra Quería llevársela Alegui Samor Penal 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 Tiró el pelotazo Hacia arriba Alegui Samor Impactó la humanidad De Cobelli No dudó El árbitro Buencelá Menezes Y en 32 El complemento Al penal Para el charrúa Le va a pegar Pablo Kirchner Es enorme El arquero Brambati Abajo 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 Que le cuesta más Le va a pegar Pablo Kirchner Esperando la orden Del árbitro Wenceslao Menezes 33 34 Ahora Tenemos del complemento La chance La chance Para el equipo De Juan Rossi De ponerse arriba Otra vez Le va a pegar Pablo Kirchner Cuatro Paso de carrera Le pegó Kirchner Gol 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 Charrúa Pablo Kirchner Suave De pierna Derecha Hacia el cano Izquierdo De Brambati Que voló Al otro lado Aumenta El charrúa Pablo Kirchner De penal 34 Del complemento Por Kirchner Central Córdoba Le gana El Deportivo Español 2 a 1 Muele el árbitro Mejor para Córdoba Porque pasa el tiempo Un centro Que viene por parte De masa Se quedó Giraldi Cabezazo al medio Vuestro cabezazo Giraldi El rebate Giraldi 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 Enorme Giraldi Giraldi Se quedó Con lo que era El empate Del Deportivo Español Malvernat La va a meter al área Vayan todos Dijo Malvernat Ahí la mete Malvernat Al área Charrúa Se quedó Con quien está Viene para rechazar No la pueden sacar La saca a Kirchner Que vino mal a pelota Le pegó ¡Más! Por arriba De dentro de ese año Terminado Menece Hasta que le meta Para el charrúa Nos acercamos Al minuto 50 Del complemento Le va a pegar Matías Giraldi Entra El derechazo Del cobrero Charrua Una de las figuras Del partido Bien decía Gabriel Ahí le va a pegar Matías Giraldi Se lleva el silbato A la boca Al árbitro Menece Ganó 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 Charrua En el bajo Pruebes Con los buenos De Coben Y el primer tiempo Y el penal De Pablo Kirchner En la de complemento Ha sido victoria enorme Con los al triunfo De Central Córdoba Le acaba de ganar Al Deportivo Español Dos a uno Ganó